... Nosotros estamos comiendo la vaquillona y el ternero, la ternera, el ternero, eso es de un animal de 300 kilos. Este animal de 300 kilos es un animal que entra en la adolescencia. Si le damos 50, 60 kilos más, que es el novicio, se va más 400 kilos, un animal que está saliendo de la adolescencia. Entonces vamos a seguir comiendo carne tierna, mucho más sabrosa. Y vos fijate, si nosotros a 10 millones de cabezas le damos 50 kilos más de carne, vamos a tener 50 mil toneladas más de carne para vender. O sea que es muy sencilla la cuenta. Estaríamos casi duplicando la capacidad exportadora con la misma cantidad faenada. Ahora, eso se hace con Estado, eso se hace con un guarra ganadero, con incentivo impositivo, incentivo financiero. Ahora, yo productor, vendo un novicio de 300 kilos, pago impuesto a las ganancias. Entonces, ahora, si lo quiero llevar a 400 kilos, tengo que sacar un crédito al 80, 90% para darle al comer y cuando pago eso, pago el crédito, pago más impuesto a las ganancias porque tengo más plata, porque se pone un novicio más pesado. ¿Y el oro plata? Verde plata. Entonces, necesitás mercado, pero necesitás un Estado al lado que te palenqué, como decimos en el campo. Bueno, mira, cuando vos se lo planteás a los que están volviendo, dicen que basta de financiar la oligarquía. Cuando se lo plantea a los que se están yendo, te dicen que basta para Estado proteccionista y hay que ser eficiente y en el mercado de gran ordenador. Entonces, uno te corre por eso, pero los dos te cagan. O sea, es una locura. Por eso, yo digo como es que hay que agarrar los errores del presente y del pasado como experiencia para no volver a cometerlos. En base a esto, ¿qué expectativas tenés al nuevo gobierno de Alberto Fernández? Mira, vivimos una incertidumbre. A ver, primera incertidumbre es que en una época de transición no sabemos qué va a pasar. Segundo, nunca se lo escuchó hablar de propuestas agropecuarias. Tercero, nunca se lo escuchó hablar de una campaña electoral bastante complicada porque lo que se querían quedar, criticaban los que querían volver y lo que querían volver, criticaban a ninguno, se les hace una puta idea. Entonces, por lo tanto, la verdad que a esa transición, se les suma la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar. La verdad, las experiencias nos dicen que la verdad que no podemos ilusionar demasiado. Ojalá estemos equivocados. Por eso, yo sigo insistiendo, me imagino un Estado más activo, más intervencionista. Las intervenciones pueden ser distorsivas o virtuosas. Pero venimos de la experiencia del gobierno anterior donde era todo Estado dinamitando los mercados. Nos fue muy mal. Venimos de esta experiencia de que era todo mercado con nada Estado. Tampoco no fue la palacia. Algo falló porque estamos en el top de las exportaciones y no creció el rodeo. Algo está pasando en el productor. Entonces, eso de la ley de derrame, esto es mentira. Entonces, si Alberto Fernández tiene la capacidad de juntar y charlar con todo el mundo para decir, bueno, los errores que cometimos nosotros hace una década y los errores que cometieron ustedes durante cuatro años, sigan con experiencias para no volver a cometerlos. Si empezamos a caminar un poco, porque camino del medio, no va a ir bárbaro.